Ay, ni llorando me conmueve, otro versito más, del tamareño si canta. Hoy me dice que me odia, y que mirarme no quiere, pero que vamos a hacer. Y es que así son las mujeres, hoy me dice que me odia, y que mirarme no quiere, pero que vamos a hacer. Y es que así son las mujeres, ayer me decía amorcito entre abrazos y placeres, que nunca me cambiaría, que yo era un hombre muy chévere, que la hacía sentir mujeres, y yo me puse a creerle, pa' que hoy le diga a la gente que me odia, y que no me quiere. Es que del amor al odio, hay una distancia leve, ayer dormí entre sus brazos, hoy duermo y se los andenes, y a creerle a una mujer, caramba ya no se puede, ni con un Cristo en la mano llorando no me conmueve. Le quedo grande ser fiel.